Bien amigos, he tenido que conectarlo a la corriente, venía cargado, pero se activa conectándolo a la corriente, algo muy extraño Muy buenas amigos y amigas del YouTube, hoy os traigo este reloj que acabo de recibir Vamos a ver, la caja ya viene bien precintada Nos pone que es un producto nuevo, made in China Aquí nos dice las funciones que tiene, donde está fabricado y el color que es La caja viene bien presentada, este plástico que ya lo conocéis, que es un plástico genérico Vamos a abrirlo Vamos a ver que nos trae este reloj Abrimos un poco más, la caja viene muy bien presentada como os digo Pesa bastante, vamos a ver que tal es Y que es lo que nos ofrece Bien, vamos a ver Tiene un cartón aquí también, vamos a ver si podemos abrirlo, hay que empujarlo Bien, nos viene una caja tipo premium Y en este aquí no tenemos nada, es un cartón simplemente Ya nos indica que es un smartwatch, ya lo sabía cuando lo compré Así que vamos a abrir la caja, que está bastante dura A ver que no quiero comprer nada Esta caja promete Bien, la presentación nos viene con este preservativo Vamos a abrirlo por aquí, porque no me coge el dedo De lo pequeño que es el agujero Bien, pues aquí tenemos el reloj, vamos a verlo al final del vídeo Presentado bien Tenemos el cable de carga Que es magnético hacia el reloj Vamos a abrirlo Vamos a sacarlo de este plástico, como me gustan los plásticos Y aquí vienen unas correas de repuesto Y la correa del propio reloj Estos plásticos, yo no sé si es que salen muy económicos Ahí en las fábricas A ver, tenemos esta correa de regalo Las instrucciones Esto está pegado aquí al fondo Y nos dice que para empezar Tenemos que colocar las correas de una manera Bueno, vamos a meter esto otra vez aquí Y aquí nos viene Ah, mira, tiene un protector Tiene un protector para que no se raye cristal Como los móviles El libro de instrucciones con muchos idiomas Que es muy importante Está muy bien Tiene un certificado IP68 Pero nos indica en la tienda Que no podemos meterlo bajo el agua Entonces, o sea, lo podemos meter bajo el agua Pero no en agua caliente Entonces lo veo un poco absurdo Que te lo te vas a quitar Si te vas a duchar con agua caliente Que es lo normal que te duches con agua caliente Pero bueno, vamos a encenderlo Aquí tenemos los sensores Para la frecuencia cardíaca Y lo voy a encender Bien amigos He tenido que conectarlo a la corriente Venía cargado Pero se activa conectándolo a la corriente Algo muy extraño Yo creo que es una protección que hacen de fábrica Para que no se gaste la batería por el camino Y vamos a ver qué tal Porque creo que con guante no voy a poder utilizar este Este smartwatch A ver Vamos a intentar hacerlo sin guante Es una lástima porque lo voy a tocar Con mis propias manos Directamente Bien Tenemos modo sport Modo relax Modo alarma Y para Hacer una medición de nuestra frecuencia cardíaca Tenemos aquí otras funciones Bien al tacto Reacciona bien Tiene un poquito para arriba y para abajo Funciona mucho mejor Tiene más funciones Vamos a ver la configuración Podemos apagarlo Vamos a ver aquí el dial Podemos cambiar las caras Y tiene varias formas De presentación Supongo que es ir tocándolo Aquí tenemos más funciones Vamos a ir a la pantalla principal Pulsamos seguido No pasa nada Lo que quiero es probar este reloj A ver qué tal funciona Y vamos a ver Si vamos a darle a otro sitio Si le damos seguido ¿Qué pasaría? No pasa absolutamente nada Y vamos a ver Si podemos cambiar el idioma De una puñita de la vez Pues nada Va a tener que ser con una aplicación Manual de instrucciones En español Descarga la aplicación Tenemos que instalar esta aplicación Con el código QR Amigos y amigas Ya habéis visto este reloj Tiene bien protegido la fábrica Para que no se encienda por el camino Tiene batería a tope Hay que instalar la aplicación Y para que se sincronicen todos nuestros datos Si os ha gustado este vídeo Suscríbete aquí Activa la campanita de notificaciones Dale un me gusta Y nos vemos próximamente Adiós 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 Gracias por ver el video.